Muy bien muchachos, vamos a empezar, voy a pasarles mi lista por favor, esténse atentos Mario, Adrián, presente, Inche, presente maestro, Gabriela, Johnny, Cap, presente, Jorge, presente, Eduardo Camacho, presente, Jesús Campos, Astrid, presente, Selma, Aislin, presente, Ricardo, Ricardo, Anette, presente, Evelyn, presente, Arturo, presente, Ana Cicely, Jada, presente, Kevin, Cindy, presente, Julio, Ana Lisbeth, presente, Emiliano, presente, presente, Tania, presente, Ainara, presente, Johanse, Andrés, presente, Abigail, presente, Abigail, presente, presente, Zitlale, presente, Zitlale, presente, Joni, Jiménez, presente, Adirem, presente, Adirem, presente, Adirem, presente, Carolina, presente, presente, Mariana, Presente, Ok, Muy bien, muy bien, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a terminar de ver la presentación de los ecosistemas, ya para cerrar este tema, antes de pasar al siguiente, entonces denme chance nada más de este proyecto, las diapositivas, por favor. Muy bien, muy bien, muchachos, déjenme les comparto en la pantalla, y necesito que por favor saquen sus anotaciones para que me ayuden, vamos a hacer un pequeño repaso antes de empezar. Muy bien, Adirem, ¿estás por ahí? Adirem, Ana Lisbeth, Presente, Ana Lisbeth, ¿qué recuerdas sobre la palabra ecología? Es la ciencia que estudia los ecosistemas. Ajá, ¿y qué más? Es todo lo que tiene que ver con la biología, así de los árboles. Ok, tiene que ver más que nada con qué es lo que está formado un ecosistema y cómo se relacionan todas esas partes para conformar lo que nosotros conocemos como un ecosistema. Habíamos visto igual que no hay que confundir a los ecólogos con los ecologistas, porque los ecólogos son los que se encargan de estudiar la ciencia de la ecología y los ecólogos tratan más de la conservación. De igual manera, habíamos visto que la ecología como tal en biología, así como es una ciencia que se deriva de la biología, el término ya en términos biológicos se refiere a las interacciones que hay en un ecosistema. Ok, recordamos igual que hay dos factores importantes en el ecosistema. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Alguien que quiera participar. Jorge. ¿Cómo fue su pregunta, profe? ¿Cuáles son los dos factores que conforman un ecosistema? Factores biológicos. ¿Alguien se acuerda? Pues ahí estamos. Pues ahí estamos. Bióticos y abióticos. ¿Cómo, perdón? ¿Puedes repetirlo? Bióticos y abióticos. Bióticos y abióticos. Exactamente, los bióticos y los abióticos. ¿Te acuerdas cuál era la diferencia entre uno y otro? ¿Perdón? ¿Te acuerdas cuál era la diferencia entre uno y el otro? Bueno, pues que el biótico, como ahí lo dices, son de los vegetales, terrestres más bien. Y los abióticos, pues, son los que son más de luz y agua y así. Exactamente, lo biótico es más bien lo vivo. O sea, los animales, las plantas, los microorganismos. Y lo abiótico es lo que tú mencionaste, que no está vivo, pero que es importante. Son como las condiciones del ecosistema. Clima, la temperatura, el agua, etc. ¿Ok? Muy bien. Igual habíamos visto que el ecosistema, si recordamos un poco niveles de organización, pues es un conjunto de dos niveles de organización importantes, que son las poblaciones, conformadas por organismos de la misma especie, y una comunidad, que es un conjunto de varias poblaciones, que pues son todas las poblaciones de animales, plantas y microorganismos que podamos encontrar. En esta presentación habíamos visto el ejemplo de una laguna, en la que aunque parece algo muy pequeño y muy aislado, es todo un ecosistema, porque encontramos plantas, animales, microorganismos, parásitos, y aunque cada uno es completamente distinto al otro, establecen entre ellos ciertas relaciones, que es lo que nosotros vimos, que es lo que nosotros vimos, que es lo que nosotros vimos, y ustedes decían en su trabajo, las famosas relaciones interespecíficas. ¿Ok? Vimos que había dos tipos de relaciones entre los seres vivos, que son las interespecíficas y las intraespecíficas. Aislim, ¿tú te acuerdas cuál es la diferencia entre unas y otras? Sí, que las interespecíficas es entre organismos, especies iguales, y las interespecíficas es la interacción que existe entre las especies, pero siendo distintas. Por ejemplo, las interespecíficas, puede ser entre un, un, una hiena y un jaguar, o una abeja y una flor, etc. Y las intraespecíficas es como entre las mismas especies, por ejemplo, cuando se agrupan para ir en manada y así. Muy bien, Aislim, tú siempre me devuelves la esperanza, igual que Telma. Entonces, sí, efectivamente esa es la diferencia. Hay, hay, las relaciones interespecíficas son entre organismos de diferentes especies, y son relaciones como complejas, por ejemplo, de quién se coma a quién, quién parasita a quién. Si, por ejemplo, voy a ser un comensal, si voy a vivir dentro de un organismo, si voy a vivir afuera, si lo voy a parasitar. Son relaciones que ayudan a mantener también controladas ciertas poblaciones de organismos. Y como nos mencionó Aislim, las intraespecíficas son exclusivamente entre organismos de la misma especie. Ya sean familias, gregarias, estatales, lo que vimos en la otra presentación. Ok. Tomando en cuenta el ejemplo este de la laguna y todos los organismos que la constituyen, encontramos algunas relaciones interespecíficas. Está la depredación, que yo creo que es la más clásica. Aves acuáticas alimentándose, ya sea de plantas acuáticas, o microorganismos, pequeños fructazos. También vemos a la competencia. No sé si ustedes recuerdan, pero habíamos visto que la competencia es una, es uno de los relaciones interespecíficas que están en los dos grupos. En las interespecíficas y en las intraspecíficas. Solo que la diferencia es que cuando es una competencia intraspecífica, es por alimento, reproducción, territorio, y cuando es interespecífica, es únicamente por comida. Ok. No se pueden pelear por otra cosa los animales que son de diferentes especies. Ok. Con respecto al parasitismo, si ustedes recuerdan, habíamos visto que existen dos tipos de parásitos, los externos, los internos, y pues todos ellos al final de cuentas un organismo sale beneficiado, que es el que va a vivir a expensas de sospeder. Perdón. También habíamos visto un mutualismo. Nos mencionó a Islina hace rato un ejemplo que era de la abeja y la flor. Ese es un ejemplo clásico de mutualismo. Ok. Dice que dos especies se asocian para beneficiarse mutuamente. Eso puede ser de varias maneras, pero lo más clásico es por lo general entre los polinizadores y las plantas. Las plantas adquieren su servicio ambiental, que es la polinización, que les va a ayudar a su reproducción. Y otra, algo que le brindan las flores a los polinizadores, pues es el alimento, ¿no? Los azúcares que pueden sacar del polio para que ellos puedan alimentarse y tener energía. Ahí recordamos un poco las relaciones intraspecíficas, que son competencia y cooperación, únicamente las que están entre organismos de la misma especie. Ok. Aquí fue donde nos quedamos, más o menos, vimos, recordando un poco sobre lo que está conformado un ecosistema, que son los factores bióticos y abióticos. Ya habíamos visto cuál es la principal diferencia entre lo que podemos encontrar como abiótico en un ambiente terrestre y en un ambiente acuático. En el ambiente acuático, incluyen determinadas cosas para la sobrevivencia de los organismos. Puede ser la salinidad, puede ser los gases disertos en el agua, o sea, tomando en cuenta el dióxido de carbono, el oxígeno, la luz solar, por supuesto, porque favorece a los organismos que hacen fotosíntesis en el mar, que principalmente son las algas, y por supuesto la temperatura. Aquí vamos a ver qué es diferente en cada uno de los estratos del mar, ¿ok? Con respecto al medio terrestre, lo mismo, la luz es importante, la temperatura, por supuesto que también, solo que ya influyen otras cosas como la humedad, que es un porcentaje que va a determinar cómo, qué tipo de climatología vamos a encontrar en un ecosistema terrestre. Y el suelo, que se refiere a todas las características del suelo, desde su relieve hasta su composición de nutrientes, que al final de cuentas sirve para las plantas y para el resto de los animales, ¿ok? Creo que nos quedamos aquí, ya que ya no lo vimos. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar. Los ecosistemas acuáticos tienen la característica de que podemos encontrarnos de diferente manera, ¿no? Hay esteros, hay rías, riachuelos, estanques, ¿ok? Pero básicamente los dividimos en dos grupos, los ecosistemas marinos y los ecosistemas de aguas duras. Los ecosistemas marinos, aunque están en mayor cantidad y ocupan un mayor territorio en el planeta, pues ellos no son tan diversos, o sea, es el mar y ya, ¿ok? No hay nada diferente. Entonces, lo único que tiene de distinto es la profundidad oceánica, o sea, de dónde te vas a encontrar. Si ustedes ven la imagen de aquí, más o menos es una imagen que nos muestra cómo podemos clasificar el mar de acuerdo a su... O sea, la característica de dónde nos encontremos. Si, por ejemplo, nosotros estamos más en una playa, estamos más en una zona neurítica, ¿ok? Es una zona en la que, pues, no hay tanta profundidad, se puede fácilmente ver o llegar al suelo y hay ciertos organismos que están adaptados a vivir en esa parte. Hay ciertas condiciones de temperatura, de salinidad, de oxígeno, ¿ok? Y forma parte también de la zona pelágica. Vean cómo esto es una gráfica. Entonces, estamos en la zona neártica. A ver, permítame. O diré. Gracias. 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 otra vez. Bueno, entonces les decía, muchachos, si ustedes ven cómo está esta gráfica del ecosistema marino, vean ustedes que es como, o sea, es como para que relacionen, ¿no? Si por ejemplo nosotros estamos cerca de la superficie, estamos en una zona peláctica y neerítica, ¿ok? Una es con respecto a la distancia a la costa y la otra es con respecto a la profundidad, pues con respecto a la profundidad y a la distancia, nosotros casi siempre no pasamos de la neerítica y la peláctica, que es cuando vamos al mar, ¿ok? A la playa. Conforme nos vamos alejando, es ya cuando empieza a aumentar, en el caso de la distancia, pasas de lo neerítico hacia lo oceánico o el alta mar, ¿ok? Y ya son cosas bastante profundas y ya cambia obviamente la fauna que tú puedes encontrar ahí y cambiará de acuerdo a la profundidad en la que te encuentras. Está la parte pelágica, está la parte batial, que es una parte como semi-profunda y ya la parte abisal, que ya es completamente la profundidad del mar, ¿ok? Característica precisamente de una distancia que eso se ha instalado de alta mar, ¿ok? Entonces les digo, con respecto a ecosistemas marinos, no hay mucha diversidad de ecosistemas marinos, porque pues es únicamente el mar, lo único que va cambiando es qué tan diferente puede ser conforme nos alejamos de la costa y hacia abajo, ¿ok? Ahora con respecto al agua dulce, ahora sí, ahí nosotros podemos encontrar una diversidad de sistemas acuáticos, están los cenotes, hay ríos subterráneos también como los mismos. Están las rías, que seguramente las conocen, las rías son esteros, también se les llama, que es la combinación del agua dulce y la salada, por ejemplo, el río lagarto, el estunto, esos que se crean donde hay ciénaga, donde hay manglares, eso es una ría. Es agua salada, pero es una transición entre lo salado y lo dulce, ¿ok? Son los famosos esteros. También podemos encontrar los estantes, las lagunas, los arroyos, los ríos, ¿ok? Los pantanos, todos esos sistemas ya se consideran de agua dulce y son mucho más diversos. Entonces, vemos que cambia, dependiendo de cuál sea, cambia la vegetación, cambia su profundidad y, por supuesto, la, el, pues los tipos de organismos que vamos a encontrar, tanto vegetales, animales y microorganismos, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda o no. Muy bien. Johnny, Jiménez, ¿estás por ahí? Sí. ¿Será que puedan leer, por favor? Sí. Gracias. Ecosistemas terrestres. En amplias zonas de la Tierra se repiten las mismas condiciones climáticas, originando comunidades de seres vivos de amplia distribución, denominadas biomas. Un bioma es un conjunto de ecosistemas terrestres gobernados por condiciones climáticas similares que comparten una vegetación característica que los define. Muy bien. Y se caracterizan porque tienen condiciones climáticas, pues, hasta cierto punto similares, ¿ok? Pero va cambiando y se define de acuerdo a la parte del planeta en la que nosotros nos encontramos. Nosotros sabemos que existen también los ecosistemas árticos en el polo norte, el polo sur, ¿ok? Y aunque ahí a lo mejor no hay mucha diversidad vegetal, pero sí hay diversidad de fauna y de microorganismos en el agua también. Entonces, ese es otro tipo de ecosistema terrestre, eso es lo que está muy condicionado por el clima, sobre todo por los organismos que estamos ahí. Si nosotros pensamos en una selva, en un bosque, en una sabana, ¿ok? Porque esos están determinados no solamente por la temperatura, sino también por las condiciones del clima que nosotros encontremos en esa parte del mundo donde existen nuestros biomas, ¿ok? Básicamente, un ecosistema terrestre está dado por el clima. El clima es lo que va a determinar qué plantas van a crecer y va a determinar a través de esas mismas plantas qué organismos son los que se van a presentar ahí. ¿Ok? No son los mismos, aunque pudiera parecer que sí. Igual vamos a ver que hay regiones del mundo que tienen toda la diversidad de ecosistemas. Por ejemplo, México, o sea, nuestro país, tiene casi toda la diversidad de ecosistemas. Creo que el Ártico es el único que no tenemos. Ahí ha parecido, pero no es lo mismo, ¿ok? De ahí en más tenemos desiertos, bosques, selvas, no sé si tenemos habanas y fraderas, no recuerdo. Pero de todos los demás tenemos igual, por supuesto, el ecosistema marino que nos tiene rodeados, ¿verdad? De lado a lado. Aquí les puse un ejemplo. Que es en el caso, por ejemplo, de España, ¿no? Es un ecosistema terrestre de España, que es más orientado hacia la región ibérica. Entonces, tiene ciertas características. ¿Alguien puede leer la primera parte, por favor? Hola, maestro. Hola, maestro. Ahí se va, voy a la diapositiva. En las regiones de clima mediterráneo, con veranos muy calurosos e inviernos templados, en las que la lluvia es de alrededor de 500 milímetros, no sé qué se refiere con M&M, es milímetros. Ah, son alrededor de 500 milímetros de agua anual. Milímetros anuales, y cae una gran irregularidad y torrencialmente. Es típico de toda la franja que rodea al Mediterráneo, y de algunos lugares de California y África del Sur. En la península ibérica, ocupa amplias áreas, a veces mezclándose en el bosque caducifolio. Ok. Y vean ustedes, dice ahí, las especies arbóreas que suelen encontrarse son de hoja perene, eso se refiere a que son árboles que siempre están verdes. En inglés creo que se les llama evergreen, que son plantas que nunca pierden las hojas. Cosa que es muy característica, por ejemplo, de ecosistemas aquí, si pensamos en Yucatán, muchas de las plantas son caducifolias. ¿Qué es una planta caducifolia? Que hay ciertas temporadas del año en que la planta queda pelona, o sea, no tiene hojas, da flores, y parece que está ahí como que es pura rama, ¿no? Hasta que lleguen las lluvias y vuelve a reverdecer. Eso es una planta caducifolia o una selva caducifolia, que es lo que tenemos aquí en Yucatán. Los bosques y otras selvas tienen las características de ser perenes, es decir, que todo el tiempo están verdes. Los árboles todo el tiempo tienen hojas y siempre tienen mucho follaje. Y más o menos ahí vemos que hay una diversidad de plantas y que la fauna es muy rica y variada. Pero eso está determinado por la cuestión climática que se encuentra ahí. Vemos que hay una característica de porcentaje de lluvias, perdón, y por supuesto un clima que puede ser muy caluroso en verano y muy templado en invierno, ¿ok? Eso va a hacer que los ecosistemas terrestres en el caso de España sean completamente diferentes a los que nosotros tenemos aquí, que es un clima más tropical, ¿ok? Ahora, vamos a empezar a hablar un poquito sobre la dinámica de los ecosistemas. Nosotros ya sabemos que hay factores bióticos, que hay factores abióticos, ya vimos cómo los factores abióticos determinan lo que va a haber dentro de un ecosistema y ya sabemos que hay relaciones entre los factores bióticos, tanto a nivel interespecífico como a nivel interespecífico. Ahora lo que vamos a aprender es cómo clasificar a todos esos factores bióticos. O sea, ¿cuál va a ser el papel de cada quien? Es cierto que hay depredadores, es cierto que hay parásitos, todas esas relaciones, pero cada uno juega un papel importante y ese papel se le conoce como nicho o nivel trófico, ¿ok? Un nivel trófico es como que el nivel que tú vas a ocupar dentro de un ecosistema. Distinguimos varios grupos, les recomiendo que tomen la notación. Los primeros son los productores, ellos siempre van a ir en el primer nivel trófico de un ecosistema. Y con productores me refiero específicamente a los organismos vegetales o fotosintéticos. ¿Por qué? Porque ellos son los que producen la energía dentro del ecosistema, porque transforman la energía química en alimento, ya sea alimento para el suelo, ya sea alimento en forma vegetal, ¿ok? Para el siguiente nivel del ecosistema. Después de los productores vienen los consumidores primarios. Los consumidores primarios también se les conoce como herbívoro, ¿ok? Pueden ser insectos, pueden ser mamíferos pequeños principalmente. Y es el segundo nivel del ecosistema. Son los consumidores primarios que por lo general están muy relacionados con las plantas. Después vienen los consumidores secundarios. Ese es el siguiente nivel trófico. Y esos ya son como que carnívoros, se les llama carnívoros de primer orden también. Son consumidores secundarios o carnívoros de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque ellos son los que se van a comer principalmente a los organismos que estén relacionados con las plantas, ¿ok? O sea, los que sean, por ejemplo, herbívoros. Por eso si ustedes ven el ejemplo, tenemos una planta que es un productor, consumidores primarios se alimentan de los vegetales, el consumidor secundario o depredador de primer orden se va a alimentar del herbívoro. Y después pasamos al siguiente nivel, que ya son carnívoros o consumidores secundarios y terciarios, ¿ok? Estos consumidores secundarios y terciarios ya son depredadores más grandes y que tienen una demanda de alimento diferente. Ellos ya no solamente se fijan en los consumidores primarios, sino que también pueden acceder a comerse a otros consumidores secundarios o terciarios, según el tamaño y según sus características. Entonces, vean ustedes cómo se relacionan, independientemente de la relación intraspecífica e interespecífica que pueda haber. El primer nivel trófico de un ecosistema son siempre los que producen cosas, después empiezan los consumidores, que son los herbívoros, consumidores secundarios o depredadores de primer orden, y los consumidores secundarios y terceros, que ya son carnívoros de segundo orden y de tercer orden, ¿ok? Al final de cuentas, tanto productores como consumidores tienen algo en común, todos ellos generan restos orgánicos, ya sea porque se mueran, porque se les caiga el pelo, porque hagan popó, pipí, lo que sea, ¿ok? Y eso, todos esos restos orgánicos, puede ser igual ramas, restos de frutas, semillas, lo que sea, van a generar el siguiente nivel trófico. Después de los productores, consumidores, primarios, secundarios y terciarios, lo último que vamos a ver en el último nivel son los descomponedores. ¿Por qué? Los descomponedores están al final de los niveles tróficos, porque se encargan de deshacer toda la basura y los restos orgánicos que alguna vez estuvieron presentes. Y así es como se cierra el ciclo de niveles tróficos de un ecosistema, y volvemos nuevamente con los productores. Producen, luego están los consumidores, los restos orgánicos y los descomponedores. Es un ciclo y cada uno está relacionado el uno con el otro. Si no hubiera herbívoros, no habría comida para otros consumidores secundarios y terciarios, si no hubiera planta no hubiera herbívoros, si en ninguno de estos no habría restos orgánicos y no habría consumidores. Es una cadena que está bien condensada. ¿Ok? No sé si alguien tiene una duda con eso. Ok, entonces, igual quiero que diferencien entre estos dos términos, ¿ok? La dinámica de los ecosistemas dice, ¿puedes leer, Tania, por favor? ¿Estás por ahí, Tania? Ah, sí, maestro. Gracias. Dinámica de los ecosistemas. La representación de la estructura trófica de un ecosistema. ¿Quién se come a quién? Se puede realizar de varias formas. Cadena trófica y red trófica. Exactamente. Esto lo vamos a ver en la clase de mañana, pero quiero que ustedes entiendan la diferencia. No es lo mismo una red trófica que una cadena trófica. Y tampoco ninguno de estos dos tiene que ver con la cadena alimentaria. La cadena alimentaria es otra cosa. ¿Ok? La cadena alimentaria también se le conoce como red trófica, pero es completamente diferente a una red trófica. Perdón, la cadena trófica es lo mismo que la cadena alimentaria. ¿Ok? ¿Por qué se le llama cadena trófica o cadena alimentaria? Porque es algo que es lineal. Por eso les puse estas imágenes. ¿A qué me refiero con lineal? ¿A qué es un ciclo que solo va de un solo sentido? ¿Ok? Vean ustedes. Tenemos a los consumidores secundarios y terciarios, o los carnívoros de segundo o tercer orden. Después está el consumidor secundario. Después están los herbívoros y las plantas. ¿Ok? Es una cadena trófica de quién se come a quién, pero de manera lineal. Ahora, si nosotros pensamos en la totalidad del ecosistema y todos los organismos que están implicados, implicados, entonces ahí ya se hace una retrófica. Porque es cierto que a lo mejor este animal se va a comer a este y este se va a comer al otro, pero al final de cuentas el herbívoro está relacionado con las plantas, muy probablemente también se lo coman otros animales. O sea, es todo un enmarañado de conexiones entre los animales. ¿Ok? Que son todos factores bióticos. En la clase de mañana ya vamos a tocar un poco más puntuado este tema y vamos a ver qué diferencias hay entre la una y la otra. ¿Ok? Cómo es una cadena trófica y qué es una red trófica. Y también vamos a ver sobre la cadena alimentaria. Este, no sé si alguien tiene dudas con esto antes de terminar. ¿Todo bien? Sí, yo la de red trófica. O sea, entendí la cadena, pero el de red no. Bueno, la red trófica es más como un enmarañado de conexiones. O sea, una cadena trófica es algo lineal. O sea, por ejemplo, tú puedes inventarte una cadena trófica. Una planta, un conejo, a lo mejor una boa que se va a comer al conejo y a lo mejor una águila, ¿ok? Entonces ahí ya tienes a todos los diferentes grupos. Tienes a más productores, que va a ser tus plantitas. Tienes a un consumidor primario, que va a ser tu hervívoro, que es el conejo. No falta el descomponedor. Tienes a tu consumidor secundario, que va a ser tu boa, que se va a comer al conejo. Y tienes un consumidor terciario, que va a ser el águila, que se va a comer a la boa. ¿Ok? Entonces es algo así lineal. En cambio, en la red trófica hay más conexiones. O sea, por ejemplo, esa águila, pues a lo mejor no solo se va a comer esa boa. También se puede comer un coyote. El coyote no solamente se va a comer al conejo, también puede comer a otros insectos. Los insectos no solamente se comen a las plantas, también se comen a otros insectos. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo? Que no tienen un alimento específico, se pueden comer a cualquiera. Exacto. O sea, eso es en general para todos los organismos. No todos tienen un alimento específico. Pero la diferencia entre una cadena trófica y una red trófica es que la cadena es algo lineal que nosotros podamos establecer. O sea, quién se come a quién en un ecosistema cerrado. Ahora, si pensamos en la totalidad del ecosistema, sabemos que es una red de comunicación. O sea, el coyote, a lo mejor no tiene nada que ver con el águila, pero de cierta forma se van a relacionar con algún tipo. ¿Ok? Entonces, la red trófica como que conecta a todos los organismos. Y la cadena trófica únicamente los une de manera lineal. O sea, ¿quién se va a comer aquí? Por eso se le llama también cadena lineal. ¿Ok? De todas maneras, en la clase de mañana ya lo van a saber mejor. Para que ustedes lo anoten en sus libretas, ¿no? Para cuestiones de quiz o algo así. Muy bien. Ah, perdona, diré. No vi que no servía el audio. Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Que tengan buen día. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana. Que les vaya bien. Buena, profesor. Hasta luego, Jorge. Buen día.